Continuamos. Bienvenidos al Foro Emprendimiento con Propósito. Es un gustazo verlos y verlas de todos acá. Muchos de ustedes recién están llegando de pronto. Algunos han sido invitados exclusivamente para este espacio. Entonces quería aprovechar rápidamente para recordar qué es Nexo más U1. Un evento raro que realizamos ya por segundo año. Y por qué estamos acá. Bueno, el concepto de los nexos en realidad a la base de todo lo que estamos haciendo hay, yo creo, un triple nexo que es importante y que lo hemos estado explorando en todos los espacios de este evento. Entonces, el primero es un nexo, una conexión con uno mismo, ¿no es cierto? Y creo que Pedro, que ha hablado hace un ratito, nos ha recordado de forma muy potente que esa es la base, la base de todo. La segunda es la conexión entre nosotros, ¿no? Muchos de estos espacios, los breaks, están diseñados para que justamente encontremos personas que piensan como nosotros, que tienen objetivos similares, que podamos colaborar, que podamos generar confianza. Los negocios, los negocios, los emprendimientos, los proyectos avanzan al ritmo de la confianza que se puedan generar. Y el tercer nexo que necesitamos y que nunca debemos olvidar es el nexo con nuestro entorno. Llamémosle la naturaleza. Yo coincido con Pedro, que somos parte de la naturaleza. Y hablaba hace un ratito con Matías, que ahora nos va a presentar su proyecto, y decía, pero lo mío no tiene mucho ambiental. Y yo le decía, en realidad, si no tenemos aire limpio para respirar, agua pura para tomar, y un suelo rico para que produzca nuestros alimentos, no hay nada social, no podemos ni siquiera vivir. Y, entonces, para mí, lo ambiental, la naturaleza está en todo. Coincido plenamente con ese mensaje. Libérula nació hace nueve años atrás, para quienes no conocen mucho de Libérula, con la idea de enfrentar algunos de los fenómenos que estábamos viviendo, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, desde un nuevo enfoque, crear una empresa específicamente con ese propósito, para moverse libremente y poder generar espacios como este, justamente, para seguir promoviendo una existencia más armoniosa, de pronto, entre nosotros, con la naturaleza. Y hace, más o menos, ya varios años atrás, pero esto se ha ido cristalizando, nos hemos dado cuenta de que, en realidad, una de las fuerzas más poderosas de transformación, en este momento, es el emprendimiento. Las startups hoy, tenemos múltiples ejemplos, y quienes estuvieron ayer en el taller de aceleración de ecosistemas, pudieron escuchar de muchos de ellos, en muy poco tiempo logran unos cambios, unos impactos, realmente, que uno no se podría imaginar. Y lo que esperamos con este foro, pero más, con todo lo que venimos haciendo para catalizar emprendimientos, para el mundo, que nazcan para, que nazcan con un enfoque de sostenibilidad, es justamente, con esa esperanza de que podamos colaborar y juntos crear esas soluciones que, en muy poco tiempo, puedan transformar el mundo. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a una persona muy especial que conocí, al inicio de este año. Su nombre es Felipe Contreras. Felipe es socio fundador de Gulliver, quien es, además de nuestro aliado para este evento, un socio estratégico para Libélula. Es una empresa B, de hecho, algunos de sus fundadores son directores del Sistema B Chile, y colaboran muy cercanamente para promover el Sistema B en Chile y en Latinoamérica. Ellos son especialistas en la aceleración de ecosistemas para el emprendimiento y la innovación, específicamente en ciudades y en territorios geográficos, lo cual es súper interesante, y vamos a escuchar un poco más de eso al final de este foro. Felipe, además, es socio de la empresa de gestión y liderazgo, es director de la Asociación de Emprendedores de Chile, así que, por favor, démosle una bienvenida a Felipe. Gracias a ti. Tienen que poner la presentación. Muy bien, muy buenos días. Me permitiría hacer dos cosas antes. Lo primero es que soy un enamorado del pueblo peruano, y lo digo de corazón. Hemos tenido, yo diría, la suerte de abrir nueve veces a este pueblo, y la última vez que estuvimos acá fue que justamente trajimos a varios emprendedores de Chile. Y justamente lo que buscamos hacer era vincularnos con los emprendedores de Perú. Entonces todo el mundo estaba asustado y yo quise entender por qué había animadversión contra Chile o animadversión de Chile contra Perú. Entonces, trajimos los profesores de historia que nos contaron en el fondo cómo la gente de Perú ha sentido que la gente de Chile hemos hecho ciertas cosas en la historia. Yo no soy ningún presidente y nunca lo seré, pero en nombre de mi pueblo pido todas las disculpas por alguna ideología que podamos haber hecho. Dicho lo anterior, me gustaría hablar de emprendimientos con propósito y me gustaría hacer una charla que van a tener unos tres o cuatro puertos, tres o cuatro viajes, como ha sido esta lógica en eso más uno. Entonces, lo primero es entender que estamos efectivamente viviendo unos tiempos medio raros, medio complejos, medio rápidos. Y para eso me gustaría a mí adentrarme en dos cosas. Uno, en la capacidad de generar emprendimientos con propósito, pero el segundo es entender por qué hoy día en el mundo es necesario hacer eso en un entrenamiento. Quiero partir con un colega de Pedro Tarac, es un filósofo argentino, que a lo mejor lo ubicas, Pedro, se llama Fito Paez. No sé si lo ubicas, pero efectivamente tiene una canción maravillosa donde dice algo así como en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos donde siempre estamos solos. Y dice una frase, dice efectivamente vivir otro en el estado de sentido es la parte más pesada. La canción se llama Lado al Camino, probablemente no la han escuchado, y es una parodia claramente de un tipo que está jugando todo el día adentro del camino. No está nunca afuera, está de protagonista, presente, y desde ahí me gustaría centrarme. Levanten la mano, por favor, todos aquellos que en esta sala alguna vez han intentado o han emprendido. Levanten la mano, por favor. Bien, un 95%. Levanten la mano cuántos han ido a charlas estimulantes de, qué sé yo, de sentirse bien, donde le han puesto estas fotos para emprender. O subiendo unas montañas a veces. Rescalando. La verdad es que todos quienes hemos emprendido el estado de ánimo de los marginados. Tenemos poca capacidad de llegar a fin de mes. En general, a mis amigos, los 28 de cada mes, en Chile se pagan los días 30, entonces a los 28 de cada mes dicen necesito que llegue fin de mes para poder comprar mis cosas. A mí me pasa que yo ruego todos los meses que no llegue fin de mes porque no tengo como pagar los sueldos. Ustedes probablemente les ha pasado esa historia. Entonces, para hablar del emprendimiento, a mí me gustaría sacarnos algunas creencias, que me gustaría hablar de ellas en estos 20 minutos que vamos a tener juntos. Entonces, una de las primeras creencias que tenemos es que yo creo que tenemos la ilusión de estar aquí. Entonces, nos pensamos desde Perú, nos pensamos desde Lima y nos pensamos desde Ciertos Barrios. Vamos a hacer una ecuación. ¿Cuántos de ustedes usan internet a diario? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes ganan más de 10 dólares al día? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido la capacidad de educarse? Levanten la mano. Estoy hablando con el 20% más rico en uno. El problema que tenemos es que nuestra cabeza nos ha llegado a ciertas interpretaciones racionales que nos impiden iniciar tener una fraternidad y una comunidad conjunta. Tengo algo de ingeniero, muy poquito, ya no me ha quedado nada. Alguna vez mi ingeniería la he ido perdiendo, ya no me acuerdo de nada. Pero sí, alguna vez, me gusta mirar cómo los países crecen y por qué crecen. Y si ustedes miran un poquito lo que ha sido el crecimiento de Chile, no se puede dar cuenta que desde los años 90 en adelante, desde post-dictadura, el país empezó a ser muy fuerte. Si ustedes lo miran, desde ustedes también, desde los años 93, 95, empezó a acelerarse muy fuerte. Ahora, si ustedes miran Chile, perdón que me hacéis traído, porque tengo que hablar desde lo que conozco, la capacidad de innovar de mi país es básicamente nula. La matriz productiva sigue siendo en 20 años prácticamente la misma. El 25% de la plata de Chile viene de los minerales. Uno de cada cuatro de esos chilenos viene del cobre. Entonces, cuando es el cobre, todo el mundo habla del cobre como que fuera una cosa que sube y baja. La verdad es que si yo agarro los últimos 15, no, no esos son los últimos 15 minutos que me quedan. Si yo agarro los últimos 50 años, el precio del cobre sigue idéntico. Por lo tanto, como decía ayer el Leo, tenemos demasiados colomeos. Colomeo es una persona que inventó una teoría con la cual todos creíamos que vivíamos bajo ciertos prismos. Efectivamente, durante mucho tiempo en Chile lo habíamos contado un cuento. Sigamos con los cuentos. ¿Cuántos de ustedes conocen el famoso YEM? El reporte de emprendimiento que se hace en todos los países. Entonces, ese reporte lo que dice en general es que hay dos maneras de mirar los emprendimientos. O emprendimiento por oportunidad, vale decir, la gente que ve una oportunidad en la industria y mercado, o el emprendimiento por necesidad, vale decir, no tengo cómo mantener a mis hijos y emprendo cualquier cosa. La verdad es que yo, haciéndome eco de toda esta maravilla de días que hemos pasado, me gustaría hacer preguntas que tienen que ver más con nosotros. No tanto con la cabeza racional, sino también con la cabeza emocional. hay un terreno también a hablar de emprendedores por pasión. Gente loca que no encuentra ni oportunidad ni necesidad, pero que de todas maneras está haciendo emprendimientos maravillosos. explíquenme algo a María Paz o a Pipo, mi veluna. ¿Era una oportunidad de mercado? No. ¿Era una necesidad de crear sueldo? No. Probablemente el móvil está preparando más. No lo sé. Están locos. Y como están locos, emprenden porque quieren hacer algo en el mundo. Yo estoy seguro que los emprendedores que van a ir después están en la misma rica. Gente que está buscando una pasión y que por perseverancia y machacar van a lograr hacerlo. Pero no es necesidad de oportunidad. Es pasión. Es talento. Es comunidad. Es creación. El dilema que los cuantos tienen más de 30 años aquí, levanten la mano, acúsense. Bien, para los viejos que tengo 23 solamente. Todos los que tengan más de 30 años tenemos el dilema que nos educaron para un mundo estático global y que la verdad, verdad, tenemos que moverlo en un mundo que es rarísimo. A mí me cuesta mucho entender. Miremos algunos ejemplos. Un año real en la vida nuestra son 7 años tecnológicos. Hasta ahora es teórico, pero miremos la realidad. Hace 7 años no existían ninguna de estas cosas que voy a pasar a mencionar. No existía Uber, no existía Spotify, estaba el escrito ahí, no existía WhatsApp, no existía Instagram, no existían. no existía Google Maps, no existía Trello, no existía Snapchat, no existía e-running, no existía iPhone, no existía Spotify, no existía Airbnb, no existía el iPhone, no existía el iPad, no existía House of Cards, pero aún no existía el iPhone 1. en esos 7 años que han pasado, son 7 años donde se han inventado la cantidad de industrias que ustedes probablemente han usado a diario. Y no ahora, solo tecnológicamente, socialmente, Facebook y el Chile llevan desde el 2008. socialmente, tecnológicamente puede ser distinto. Lo que quiero decir con esto y que lo hemos hablado en el taller de ayer en la mañana es que estamos en una era rara que nosotros le llamamos en Mulever la era de la caducidad permanente. Y la era de la caducidad permanente se grafica en miles de industrias. Por supuesto, se grafica muy fuerte en la industria tecnológica. No voy a hablar el día de la ley de Moore, la hablamos ayer, pero si ustedes se fijan en esa foto, ¿alguno de ustedes puede sospechar que es eso? Exactamente, el primer disco duro del mundo. Ah, una cosa liviana, ligera, para traer un PDF justamente para la Nexon M1. En los últimos 40 años es mil millones de veces mejor y cuesta el 0,1%. Efectivamente, los pendrive de QGIGA ya no se producen. Ese tenía 5 megas. Dicho en otras cosas, en un pendrive como este, caben 32.000 discos de los de la vela. Que se nos puede decir de términos más simples, ustedes en el celular tienen 3 veces más tecnología que el computador de Big Clipton en su época. Ahora, no quiero meterme solamente en la tecnología porque esto habla de propósito. pero levanten la mano cuántos de nosotros meteremos pánico a ese aparato. Yo le tengo terror. O sea, sé usar como 10 botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volumen, canal. Si me pongo sofisticado, mute. Si me pongo UPE, moderno, source. Y de ahí jodí. Pero el problema que tiene eso es que cuando necesito algo, me adelanté, le pido ayuda a ese señor que es un niño. Van desapareciendo ciertos empleos. Ese empleo, por ejemplo, era un policía. Hace 50 años que me día las faldas en la playa. Ustedes se ríen, pero ese otro empleo también desapareció. No sé si saben lo que es. Un despertador. Empleo que desaparece. Pero si yo me pongo más duro y sigo a este economista de UCLA, chileno, el tipo dice que en 84 meses la mitad de los empleos chilenos se va a perder. Hubo una gran controversia en Chile por esto. Porque hubo gente que dijo que estaba loco. La verdad es que hoy tenemos 10 días más que un problema tecnológico que un desafío ético. ¿Quiénes van a quedar fuera? Probablemente ustedes no. Probablemente van a quedar fuera gente con menos educación, gente con mayor edad y gente que más lo necesita. Hoy día el mundo tiene un problema ético, no tiene un problema tecnológico. Hace menos de un mes estuvimos en este lugar, ese es el metro de Santiago, y hablando con un gerente nos dijo que ellos pueden poner play hoy día para que todos se reformen máquinas y que no lo están haciendo porque no quieren despedir a más de 300.000 personas. Pero es poner play, tecnológicamente está listo. no le iría muy bien al gobierno porque es 1000 personas pero es poner play. Ahora, ustedes pueden decir que yo estoy un poquito loco pero la verdad es que si ustedes se van a la basura y han estado alguna vez en Estados Unidos, en Los Ángeles el cambio de la basura es una persona que maneja, el resto se hace todo por grúas. en Chile el cambio de la basura son 3 o 4 personas también pertenían a más de los empleos. Ahora, si quieren ir a otras industrias distintas hoy día se estima que en 2020 el 30% de los profesores va a perder el empleo porque la gente se está educando virtual y tecnológicamente. Ahora, si quieren ir a otras áreas que son intocables según todos nosotros en el derecho vamos a exactamente el mismo. Hay un estudio que se llama VIXLAB que está en Palo Alto que ya no usa gente para revisar los juicios de Estados Unidos sino que los va a hacer a través de Watson y Watson no se equivoca nunca y se demora en leer lo que se ponía antes una persona en un día lo hace en 0,01 segundos. Entonces, váyanse a la industria que quieran. Me da exactamente lo mismo. El punto es que hoy día necesitamos urgentemente la capacidad de innovar. Ahora, cuando hablamos de innovar la gente suele pensar que hablamos de cosas nuevas que siempre es inventar es crear como que nada hubiera existido. Yo aquí me declaro más bien budista y me declaro más bien agradecido de todo lo que ocurre. Como dice un filósofo y pensado chileno no innovamos para hacer todo lo nuevo innovamos desde aquello que queremos conservar. Hay una historia muy bonita respecto a cómo mi madre cuando iba muriendo me tocó innovar en la relación. No porque quiera hacer algo nuevo es porque es una nueva etapa y quiero conservarlo. Probablemente a los que son papás les toca innovar mucho desde lo que quieren conservar en la relación con la hija o con el hijo. Alguien que hay hijos de 14 años les ha tocado innovar mucho. ¿No es cierto? Una cosa es a los 3 otra a los 10 y otra a los 15. Y ustedes tienen que cambiar porque hay que innovar desde la perseverancia de lo que queremos conservar y mantener. es un agradecimiento también a la historia. Ahora, el lío que tenemos es que hace 2.600 años que venimos pensando que todo lo que tenemos que hacer es racional y la verdad es que ese raciocinio nos ha permitido sus desarrollos pero también nos ha permitido tener una serie de obstáculos que vamos enfrentando hoy día en este 2016. Estamos acostumbrados a ser un animal que piensa y la verdad que somos más bien animales sociales. A mí me encanta lo que hace mi vénula aquí porque el nexo más uno porque nos saca para afuera a conversar. Hemos perdido la capacidad de conversar, de estar juntos. Hemos perdido la capacidad de hablar no solo desde el cargo sino hablar de lo que nos promueve, de lo que nos gusta, de lo que amamos. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer eso? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en red? Somos todos, no es que algunos, todos queremos estar en red. Todos queremos contribuir a ser un continente más lindo, más amoroso. Y efectivamente vivimos todos obsesionados por un futuro. Un futuro que vamos construyendo pero efectivamente se nos ha olvidado una emoción humana. A mí me encanta que conversábamos respecto a un encuentro que se hace en Pucaramanga, ¿no es cierto? Estoy correcto. y que es un encuentro donde la gente conversa desde la nada. Y desde ahí me gustaría centrar esta parte final de la charla. A mí lo que me gustaría es que efectivamente desde esta cosa tan nacional, tan matemática, pudiésemos pasar a algo un poquito más emotivo. Caminando el domingo por Lima me encontré con esta maravillosa poesía que dice el mundo cambia con tu ejemplo no solo con tu opinión y creo que hay algo de eso que tenemos de verdad. Sin embargo, cuando me venía el otro día en un taxi chileno, yo venía en el taxi, entonces llegué al tráfico. Entonces, como soy un ser humano con muchas, muchas carencias, le digo al taxista perdónenme, voy a usar una mala palabra, dije puta, llegamos al tráfico. Entonces el taxista frenó y me dijo no, 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 no llegamos al tráfico, nosotros somos el tráfico. A lo que quería conchotar, perfecta la reflexión. Entonces, hoy día lo que andamos buscando es ser capaces de co-crear nosotros y eso nosotros lo queremos construir desde cada uno, desde el ecosistema que cada uno es. Déjenme ponerles un ejemplo que le escuché alguna vez a alguien. Tú en sí mismo eres un ecosistema, tus piernas son ecosistema, tu mente es un ecosistema y están trabajando juntos, sin envidia, sin error, no trabajan y no es corrupto. Déjenme ponerles un video que lo explica muchísimo mejor que yo. mi hand, mi right hand has written all the poems that I compose. but my right hand does not think that you are good for nothing. My right hand does not have the complex of superiority at all. That is why it is very happy. And my left hand does not have any complex at all, including the complex of inferiority. So in my two hands there is a kind of wisdom called wisdom of non-discrimination. And then one day I remember I was driving a nail and my right hand and my right hand was not very firm. It's like pounding on the nail and pounding on the feeder. It put the hammer down and it took care of the right and the left hand in a very timely way. As if it took care of the seed. and it does not say you left hand you know that I the right hand has taken good care of you and you have to remember that you have to pay back sometime in the future. There is no such a thing thing. And my left hand does not say like this you the right hand has done a lot of harm. You mean give me that hammer. I go I want justice. because the two hands know that they are together they are in each other. Los emprendimientos con propósito estamos hablando de ser más cuidadosos con nosotros en fin. El planeta no se va a acabar. Nosotros no podemos acabar en el planeta. Y sentimos más tolerables con calma con tranquilidad asumiendo que tú y yo nos vuelan las mismas cosas y que no nos importan. Asumiendo que queremos todos crear y nacer como un nuevo nosotros. La verdad es que estar un poco más viejo es que cuando uno dice estas cosas ya no es considerado tan ingenuo. Hace 20 años sí, pero hoy día ya no tanto. Y este nuevo nosotros tenemos que hacerlo con confianza en que existen nuevos modelos de negocio. Están ocurriendo en todas las industrias. Algo hemos hablado ayer, sí, pero negocié tres manos. Algo hemos hablado respecto a este tipo de negocio. A todos los que le importe la pobreza hay un tipo que anda inventando una manera de generarle albargatas a la gente pobre en África. Es un buen negocio donde cobra el doble. Y le cobra el doble porque está bien, porque hay gente que no tiene como pagarla. Ahora, aparte de efectivamente estar cuidando el planeta, cuidando la dignidad de ciertos niños, también es una empresa que efectivamente se acaba de pasar y comprar en 625 millones de dólares. Podemos ir a otras co-creaciones de negocios. Hoy día, más bien, a mí me gusta pensar en tener una misión en la vida y de esa misión en la vida ser capaz de formar una empresa. Es posible y es posible desde muchos ámbitos. Es posible también desde el ámbito de un festival que hemos armado en Chile, que hoy día se viene también a Perú, que ahora es de Valdivia, que ahora es de Latinoamérica y que lo que busca es mezclar alma, cabeza y roja. Lo que andamos buscando es justamente para que más gente ignobe, más gente democratice, lo que estamos buscando es subir en el mismo escenario a Maraguchado, a Julieta Venega, a Residente y a ciertos emprendedores que queremos darles en vitrina. Y como de repente uno hace talleres y no llega tanta gente, cuando tú pones a Julieta Venega, a Fito, a Manuchado, llegan 50.000 personas y esas 50.000 personas van a estar obligadas a escuchar a los casos maravillosos de Latinoamérica que tenemos de emprendedores con propósito. Ahora, la gracia es que hoy día se cumplió un año exacto, porque Facebook me lo recordó, de esa fiesta. Ahí están escuchando a emprendedores, ¿ustedes se imaginan lo que es un emprendedor? Imagínense lo que va a hacer el pitch ahora que es el de tu gente. Es maravilloso, gente convocándose por el sentido y el propósito. Miremos, por favor, un video de esto. El cambio es apuntar el mismo cuando ustedes piensan a creer en ustedes, porque esa es la única forma de cambiar esta sociedad. I know that today, all of you here are not here just because you like music, but you're here so that you know what to do for this world to make it better. Do something that you love, because if you don't, then you're going to be miserable for the rest of your life. La gracia que tiene el Festival de Innovación Social es que ya no es de Chile, Chile importa, importa Latinoamérica, importa hacerlo juntos. Y por primera vez, el FIS, para que ustedes lo vivan y no se van a traer en el video, en Lima, 2 y 3 de diciembre. There's three things that are most important. Passion, inspiration, and transformation. You start by scrolling if you do not go after a dream. Cosas pequeñas suman y grandes cosas hacen en lo importante las personas. Creamos nosotros mismos en nuestro sueño y enseñémonos a nuestros hijos que el conocimiento es importante para que ellos juntan a ustedes y sean felices el método de su vida. Yo le voy a ser diferente y quiero que en ambos ustedes sabrán ser diferente porque ser diferente da una desventaja, ser diferente da una democracia. ¡Gracias! Entonces, ¿cómo no voy a sentir dichosos de tener empresas B, empresas generales de vida, economía circular, FIS? Hace 15 años me sentía un idiota solito en el mundo. Hoy día me siento acompañado, me imagino estar aquí haciendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente, estamos haciendo algo juntos. Y eso es emprender con propósito. Para ir cerrando, a mí me gustaría centrar en que los proyectos con propósito deben tener una cosa que es central, que es el cambio cultural. El cambio cultural de nuestras ciudades, de nuestras comunas, de nuestros países. Y para ese cambio cultural, la única pregunta es ¿qué planeta le voy a decir al latín? El 2030, ella, si todo anda bien, va a salir a trabajar. Yo no tengo idea de qué carajo tiene que trabajar ella. Lo que sí sé es que lo que yo hago es completamente estúpido para ella. Ella fue la que me enseñó a usar Uber. Yo no podía entender que había pedido un taxi sin hablar. Entonces, están pasando cosas realmente mágicas. Y miremos un último ejemplo. Hace 50 años, este cartel, de acuerdo a las leyes, era permitido. La gente blanca tenía mayores derechos que la gente negra. Y este cartel era legal. La cultura va antes que las leyes. La cultura transforma las leyes. Las leyes pueden ayudar un poco y nuestros países deberían avanzar en eso. Pero es la cultura la que nos va a movilizar dichas leyes. Ahora, todo esto de aquí fue liderado por una gran mujer. Mujer que efectivamente no lo hizo sola y es la única líder ni lo hizo en un día. Se demoró una buena cantidad de años. Probablemente hay gente que hizo mucho más discurso y también hay hombres que hicieron esto. Pero efectivamente es una revolución que se hace con nosotros nuevos. La pregunta es súper simple para esta sala. En esos 13 años, que nos tomamos 13 años desde hoy día en adelante. Si convocamos a millones de personas con un nuevo arreglo, con un nuevo sentido. Que somos capaces de dar grandes inspiraciones que nos conmuevan desde lo más profundo de nuestro ser. Y es que somos capaces además de poner identidad y pertenencia a gente que antes se vestía de blanco siendo negro y que después se viste de negro siendo negro. Estamos provocando autenticidad en nuestra gente. Seamos nosotros mismos. Y desde ahí ser capaces a través de la pertenencia, la identidad y el arte ir buscando aquellas canciones, aquellos soundtracks, aquellas cosas que nos movilizan, que nos hacen ser nosotros. En este movimiento había gente que efectivamente hizo. Varios vienen sacando algunas cosas para fumar en este instante, no lo pueden hacer, están muy vivos. Pero efectivamente es un patrón que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer nosotros con las cosas que vamos a hacer orgullosos? Y que vamos a hacer en voz fuerte y en voz alta. La pregunta es ¿cuál es el letrero que tenemos que inventar nosotros? ¿Cuál es el letrero que vamos a declarar aceptable hoy día? ¿Cuáles son las nuevas reglas que tenemos que poner? Yo insisto, nosotros tenemos que ser capaces de contagiar y contagiar con un espíritu que efectivamente le dé material para que nuestra gente estornude. Las empresas tienen que ser un virus gigantesco que se reproduzca a más de los 965 kilómetros de nuestro nudo. Y lo que tenemos que hacer para eso efectivamente es garantizar a nuestra gente una capacidad de construir un futuro compartido. Para cerrar esta presentación, ayer preguntaron qué significaba amor y la sala se rió. ¿Y cómo se rió? Y yo encontré que la mejor pregunta que había ocurrido en todo el día, me gustaría hablar de eso y decir qué significaba. No, no, ¿cierto? Parece que el mensaje, por lo menos si fuera aquella elección parece que hubiera ganado la otra persona. ¿Qué significa amor? Ahora, desde el amor, es muy simple. Es ser capaces de cuidarnos interdependientemente unos a otros. Esta lámina se la provee a Tomás Kimber de Carun, por esto amor. Es no sentirnos más que ellos. Es sentir nuestra pequeñez en esta maravilla. Es sentir que efectivamente somos capaces de cuidar esto, que nos pertenece desde la tierra. Dichos términos más simples, me iba a comprar un perrito y una empresa que se va a hacer de me convenció la Fran de que no compraba el perro y que adoptara la Moli. La Moli es una perra de un basural de Chile, que la respetó una niña de 16 años y que la llevó a esta organización. La Moli es día a día en mi casa. Esa es mi Moli. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Moli? Simple. Porque mi perro está viejito y quiere darle más vida. Quiero que esté más feliz el chongo. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto hablando? La pregunta es, ¿cuántos creen? Levántenos, por favor, que la Moli es más feliz. El más feliz, querido, soy yo. Yo no estoy transformando a la Moli, la Moli me está transformando a mí, como yo espero que todos nos transformemos juntos. El entendimiento con propósito es muy simple. Necesitamos hacer esto juntos porque este planeta nos está pidiendo a gritos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. No queríamos que Felipe se fuera sin que podamos hacerle algunas preguntas. Por favor, si tienen una pregunta, levanten la mano. Esta es la oportunidad. Piénsenla un ratito, no hay problema. Yo quiero hacerle una pregunta a Felipe mientras piensa. Que es, a inicios de año, nos reunimos, sentimos que había mucha sinergia, sentíamos que teníamos que colaborar. Creamos este concepto de, entre Gulliver y Vélula, creamos, bueno, de hecho es un grupo de WhatsApp que se llama Gulli Vélula. Y me gustaría saber, ¿qué sueño tienes tú para Gulliver? ¿Cómo la ves aquí en el Perú? ¿Qué podemos hacer? Me pasan dos cosas. Por un lado me imagino ciertas cosas de Gulliver y por otro lado me gusta dejarme fluir. En ambas cosas me siento feliz. Entonces yo me imagino que, a mí, yo veo los días en Chile también, nos vas a pelear mucho. Yo la única división territorial que quiero es cuando jugamos fútbol. Ahí sí. Pero el resto me gustaría que efectivamente nos sintiéramos como un pueblo más hermano. A mí me pasa efectivamente que es como que tuvieramos un lío. No tenemos tantos líos. Hay líos. Pero están los líos en la... Está bien, amistad, los dos. No tenemos líos aquí. Me gustaría efectivamente ser capaces de construir juntos tipos, innovaciones sustentables, cambios culturales en empresas, innovaciones productivas con emprendedores. Me encantaría que los emprendedores se fueran a Chile, están invitados. Completamente invitados. Conseguimos fondos en algún lugar. Me gustaría que ustedes reciben emprendedores chilenos. Me gustaría que pasara no todo por los gobiernos. Tenemos capacidad de vender puentes entre nosotros. ¿Y qué sueño más grande para Latinoamérica? Yo creo que en verdad podamos invadir el planeta. Estoy convencido porque hay propósito, hay método. Hay método en la empresa F para invadir esto. Entonces, nada, yo sueño. Y por otro lado me gusta que pase lo que tenga que pasar. Vamos viendo, Pipo, pero en esos sueños. Me encantan los grandes sueños. ¿Alguien quiere preguntar algo? Jorge. Ahí viene con el micrófono. Dejen el micrófono por si acaso ya comien. Ya no se lo harían. Bueno, es que nadie levanta la mano. Entonces, ¿cómo te sabe el pisco peruano? ¿En la mañana o en la noche? Bueno, cuando ha sido mucho, los chilcanos en la mañana no lo saben muy bien. Pero sí, o sea, efectivamente creo que es un tema de controversia. No hay lugar a dudas para mí. Es que es muy populista, es decir, te lo digo. Si estoy en Perú, pero yo lo he oído a ver en Chile, el pisco peruano es mucho más rico. Ahora, el vino chileno es mucho rojo. ¿Puedo responder la pregunta también? ¿La del pisco? Sí. Me presento, yo soy chilena pero residente acá. Y bueno, tengo un montón de amigos y gente conocida que somos expatriados acá. Estamos todos de acuerdo en el pisco peruano, lo siento. ¿El pisco de Latinoamérica? Es otra realidad de una nación. Ahora, yo nunca había entendido el conflicto, pero ya entendí el conflicto. El conflicto es que uno puede cobrar más impuestos y que tiene una nación de origen. Yo no había entendido nunca por qué peleábamos, pero ya entendí. Por plata, por plata. Por plata, exactamente. Pero el día podemos tomar chica. Bueno, una pregunta más y cerramos. Dos, dos preguntas. Bien. Felicitaciones, yo también soy chileno y yo acá. ¿Por amor o por trabajo? Por amor, pues. A mí me gustaría saber qué es el chino mandarín que vimos ahí porque me encantaría mostrarle ese idiote a mi hijo. Se llama Titnatán y es una herencia de mi socio y gran amigo Leo. Yo soy católico, pero Leo es budista. Entonces, no sé si se ha transformado en algo que es catolicismo, yo creo que nada. Pero yo me he ido transformando al budismo. Entonces, Titnatán es una persona que efectivamente me da a mí, y gracias a él, la capacidad de comprender un mundo más amable, más auténtico, más dejando de ser florecer. Titnatán se llama la persona. Y Leo puede darte el mejor libro que tú andes buscando porque se lo has leído todo y tiene un grupo que hace esto. Leo es él. La última se va a sacar, lamentablemente, creo que el tiempo. Gracias. ¿Cómo definirías ese eslabón perdido que hay entre hacer algo por pasión, o sea, en imprimir, y aterrizarlo con las variables correctas para que funcione? Yo soy Meche Álvarez de Reciclemos en Casa. Hace seis años que tengo una pequeña empresa, la muevo con pura pasión, pero me sucede que no necesariamente se engancha con el factor humano, que recibe toda la información, pero que no termina de decidirse hacer lo que corresponde hacer para el bien de todos. Dos respuestas a la misma pregunta. La pasión muchas veces se entiende como ingenuidad. Yo creo que sacarnos primero ese mapa mental. La gente dice, es un apasionado, es como si era un estudio. ¿Estás fijado, no? Oye, ¿cómo es? ¡Puista, es súper apasionado! Es como, no tiene método. No, la pasión tiene método. Tiene rigor. La pasión tiene talento. Entonces, primera distinción. Y la segunda es, simple, yo me muevo harto por el susto positivo, le llamo yo. Vale decir lo que no podría hacer si no hago. A mí me moviliza eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy día no vengo y no hacemos lo que estamos haciendo hoy día? Me daría susto perder esta oportunidad. Pero con rigor y con método. O sea, yo la pura pasión, sin ningún propósito, una pasión sin método, una pasión sin redes, una pasión sin nosotros, para mí básicamente es ingenuidad. Y la ingenuidad me gusta en los niños. Pero no me gusta, no la va a ser presa. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Un aplauso para los niños, por favor. Y aprovechar, para quienes no tuvieron la posibilidad de estar en el taller de aceleración de ecosistemas, de emprendimiento para la sostenibilidad ayer, se presentó una metodología y un conocimiento súper interesante, que está todo recogido en un libro, que se llama Acelerando Ecosistemas. Entonces, afuera vamos a tener al autor del libro, al Bernardo Maldonado. Leo, levanta la mano, por favor. Si quieren adquirir una copia, afuera vamos a tener varias. Y Leo va a estar contento de firmarles la copia. Así que creo que vale muchísimo la pena el libro, está increíble de verdad. Así que pasamos ahora sí a nuestros emprendedores, que con muchísimo orgullo les presentamos. Y para eso invito a Alonso Tufino. Alonso es, bueno, mi amigo, en primer lugar, mi cómplice, mi colega, mi socio. Y él le va a presentar a nuestros emprendedores. Aprender no es difícil, es un desafío. En realidad, nosotros hemos emprendido alguna vez, sabemos lo complicado que es. Y ya con las tensiones, las emociones, las creencias, los paradigmas, las motivaciones personales de cada uno, de cada uno de los miembros del equipo. Tener plata por ahí de repente. Ser nuevos, ser jóvenes. Y un breve barrio, pero creo que este espacio es la mejor vitrina, en todo caso, para que siete emprendedores jóvenes de espíritu y de edad puedan compartir con nosotros cómo lo han hecho y qué han hecho. En ese sentido, vamos a invitar a siete personas que nos han inspirado muchísimo desde hace mucho tiempo. Quiero dar la bienvenida a Mónica de Caira. La última, la primera, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Mónica. Soy ingeniera mecatrónica de la Universidad Católica. Tengo 24 años. He venido con mi equipo, Francisco y Carlos, también de la Católica. De Perú, que se mosturaron nosotros, ¿sí? Y vengo a presentarles de CAIRA. CAIRA es un proyecto que nació en la universidad, un proyecto de investigación, netamente en el ámbito académico. Nosotros venimos del mundo de la investigación y vimos que esta idea tenía potencial de volverse un emprendimiento. Bueno, un poco contándoles cómo nació CAIRA ante la problemática de la contaminación del aire. Estoy segura que acá todos ustedes conocen muy bien esta problemática. Cuando ponemos contactos públicos, sí le hacemos mucho énfasis, pero casi creo que todos sabemos de lo que implica la contaminación del aire. Y el gran problema es este a nivel mundial, ¿no? Afecta a una de cada diez personas, provocando siete millones de muertes al año. Tenemos clases emblemáticos en todo el mundo. Uno de ellos es La Oroya, en Perú. Una ciudad, un pueblo industrial, ¿no? Donde por muchos años de actividad minera metalúrgica sin supervivención, es que ahora se tiene altos niveles de contaminación del aire, del agua, de los suelos. Y el 90% de los niños vive con plomo en la sangre, ¿no? Y no solamente eso es en ciudades industriales, en metrópolis también, en Beijing, al otro lado del mundo. Las personas, hay días en que tienen que caminar con mascarillas en la calle porque los niveles de contaminación llegan a ser hasta diez veces más de lo recomendado por la organización mundial de la salud. Afecta a las personas y claramente también afecta a nuestro planeta, ¿no? A través del cambio climático. Como todos los bases que se generan en la contaminación del aire, tienen impactos muy negativos en nuestro planeta. ¿Qué es lo que se usa ahora para poder medir la contaminación? Son, en esta imagen de abajo, son unas casetas, son unas estaciones de monitoreo de calidad del aire. Es una tecnología que se usa y que no ha cambiado desde hace treinta años. Son muy caras de implementar, alrededor de 300 mil dólares cada una, aparte del mantenimiento anual que se les tiene que dar. Entonces, eso hace que sea realmente una solución no muy escalable para poder tener muchos de estos puntos de monitoreo en la ciudad y poder recolectar una gran data sobre la cantidad del aire. Porque ahora el mundo es eso, el mundo ahora es data, información. Y no podemos tener esos mil cuartos en toda la ciudad para poder entender qué es lo que está pasando con el aire. En el caso de Lima, solamente tenemos diez de estas estaciones. Quisiera saber si alguno de ustedes se han topado alguna vez por una de ellas. ¿Alguna vez han visto? Levanten la mano. ¿Quiénes en Lima han visto una de estas estaciones? Muy poco, ¿no? Porque están como diez millones de habitantes y solamente hay diez de estas estaciones. Entonces, ante eso, es que en la universidad, como mi tesis, yo como ingeniera, estábamos planteando la idea de usar robots, de usar drones, con un propósito diferente. Un propósito que tenga un impacto mucho más grande. Y por eso es que nació la idea de Drones para poder monitorear la calidad del aire. Los drones como una herramienta que nos permite capturar una gran cantidad de datos sobre el medio ambiente, poder tener mucha más información sobre lo que está pasando y poder generar mapas de contaminación, mapas en tiempo real que nos permitan conocer qué es lo que está pasando con el aire. Así empezamos, así empezó nuestro emprendimiento. Empezamos ya hace casi un año. El de la izquierda es el drone que desarrollamos, que pueden medir diferentes contaminantes en tiempo real. Bueno, oxio de carbono, polvo, etc. Y nuestro primer acercamiento fue el sector minero. Y fue por eso que les ofrecemos esta solución a diferentes mineras. Y a partir de ese acercamiento es que empezamos a encontrar otras posibilidades, otras oportunidades que ellos necesitaban relacionadas al medio ambiente y también relacionadas a seguridad. Y fue por eso que implementamos esas dos plataformas, que son productos adicionales que estamos ofreciendo en la empresa. Un drone completamente autónomo, controlado por internet. Es un drone que lo controlamos de ciudad a ciudad. Y un drone híbrido para monitoreo de polvo, que también se usa en el sector minero. Este es el equipo con el que empezó la idea. Estoy yo, les presenté a Carlos y Francisco. Carlos es ingeniero aeronáutico, el experto en drones. Francisco es ingeniero aeronáutico, lleva muchos años dirigiendo proyectos de innovación. Y Javier, que es el fundador de Liderman, lo van a escuchar en un foro más tarde. Él fue la primera persona que creyó en nosotros. Y pues trae al negocio 30 años de experiencia con su propia empresa. Y ahora tenemos más chicos que trabajan con nosotros. Eso es todo. Estamos trabajando por un planeta de limpio para todos. Muchas gracias. Bueno, invitamos a una persona muy especial. A veces nos preguntamos qué hacer con nuestros residuos, qué hacer con la refrigeradora, qué hacer con el televisor. En general, una pregunta que tenemos día a día, muchos de los limeños y en general peruanos. Boris, por favor. Presenta la universidad. Gracias. Bueno, buenos días, Alex Amazuno. Mi nombre es Boris Gamarra. Muchas caras conocidas. Un poco nervioso, generalmente. Ticheo para tres personas. Bueno, en el Perú urbano existen 3 millones y medio de personas que tienen poco presupuesto para satisfacer sus necesidades. ¿Qué es esto? Que tienen 15 soles para poder comprar vestido o calzado. ¿Y a dónde pueden estas personas que tienen poco presupuesto? A estos mercados de segundo uso que abunda en Lima Periférica principalmente. Y que se caracterizan por ser informales, caóticos, y principalmente porque los dueños del ajeno aprovechan para vender sus objetos robados. Entonces hay un círculo vicioso que se alimenta por una parte por una demanda que no sabe o no le importa mucho de dónde viene, y por otra parte la oferta ilícita. Como opción para estas personas que tienen poco presupuesto para satisfacer sus necesidades, nosotros hemos creado Unibazar, que es un espacio de 400 metros en el cual ponemos en valor objetos usados y damos empleo a personas de la misma comunidad como Luis García. Luis García es una persona que estaba en la clínica San Juan de Dios, tiene discapacidad motora, ha sido reciclador informal, y ahora ha encontrado su educación, le encantan ver los muebles, muestra la ley de los muebles que ha puesto en valor, esos muebles no llegan así, los ponemos en valor. Y ahora está en planilla, tiene todos los beneficios de ley, me he cambiado con el que subió, ¿no? Bueno, ¿cómo operamos? Estos son nuestros canales de comunicación, cuando tengan algo que ya no usan, nosotros pasamos, tenemos tres camiones que recorren toda Lima Moderna, todos estos objetos los llevamos a Chorríos, ahí está Walter, Walter trabajaba en Peruro, ahora trabajamos nosotros, lo que hacen es poner en valor aparatos electrónicos, nos deja así, funcionando, esta es una 20 en 4 que tiene 4 gigas de RAM, no sé cómo lo hace, pero lo hace, y está a 120 soles para que una persona que tenga poco presupuesto la pueda adquirir y así potencializar sus capacidades. Y nuestro impacto ambiental, no se nota mucho, hemos reciclado 103 mil kilos de residuos como botellas, papeles, plásticos, y lo hemos insertado como materia prima para la industria del reciclaje, hemos reutilizado 241 mil kilos de ítems como ropa, zapatos, juguetes. Y esto ha sido posible gracias a 60 empresas responsables, una de las empresas que trabajan con nosotros es Libélula, luego varias empresas también que trabajan con nosotros por acá, para el mundo, y eso nos ha permitido generar 10 mil recopos a familias, que también compramos a familias principalmente de Lima Moderna, y eso nos ha permitido generar 25 mil clientes en la reciba ser. Eso es lo que significa para nosotros que 25 mil transacciones han sido formalizadas, pero nosotros damos boleta, 25 mil personas han podido mejorar su calidad de vida de una manera formal. Bueno, y gracias por escucharme. Bueno, ahora vamos a hablar de energía. ¿Pol? ¿Dónde está Pol? Vamos, Pol. Hola, muy buenas tardes. Estamos, muchísimas gracias por tenerlos aquí. En realidad, es todo un gusto ver tanta gente comprometida con el medio ambiente. Y quiero contarles sobre nuestra empresa, que se llama PowerMundo. Nosotros trabajamos para el acceso de energía. Y, en un momento van a ver algo que tiene que ver con eso. Justo nosotros ya estamos trabajando en las zonas rurales del país, donde acá en el Perú ya se tiene más de 3 millones de personas que están sin luz. Si piensan en su situación actual, donde estamos aquí, en realidad, todos ustedes ya están aprovechando y ya usando una energía moderna que puede ser limpia. Ya han visto los paneles solares que están afuera. Pero al final ya es una gran brecha que hay entre las personas que pueden estar con energía moderna y las que siguen usando a velas o mecheros, quemando petróleo para alumbrarse, sufriendo todo el impacto negativo que hay de esas cosas. Entonces, nosotros ya buscamos reemplazar esos productos trabajando con distribuidores locales en cada comunidad para que vayan vendiendo nuestros productos solares diseñados para ellos para que ya puedan disfrutar de todo el cambio que viene con una energía moderna. Entonces, ya muchas veces lo que sirve más es ver. Entonces, ya quisiera invitarles a ver este pequeño video que hicimos para un concurso de empresas solares que participamos este año. Entonces, si yo voy a play, voy a ustedes. Mi nombre es Paul Winker, vivo en Lima, Perú, y soy el gerente general de Pado del Mundo. Hay millones de personas en el Perú y en Latinoamérica que no tienen acceso a electricidad y tienen que usar velas o mecheros de petróleo para alumbrarse. Así es para gente como Claudia, quien perdió su casa y casi su familia con un incendio provocado por un mechero de petróleo. Hay productos solares que resuelven estos problemas, iluminando el hogar y cargando celulares y rayos. Con ellos, las familias pueden vivir una vida más saludable, estar mejor comunicados, ganar tiempo de estudio y trabajo, ahorrar dinero y mejorar su medio ambiente con energía limpia. Pado del Mundo vende estos productos con distribuidores locales, creando oportunidades económicas y aumentando el uso de energías renovables. Capacitamos a estos empresarios en su negocio y nos apoyamos en la promoción y financiamiento del producto, incluyendo sistemas prepao. Así trabajamos por una América Latina con acceso a energía. Ahora con demencia queremos llegar a más regiones de Latinoamérica en nuestro camino de energía limpia para todos. Somos favor Mundo. Por favor apoyemos para hacer crecer nuestro negocio. Bueno, tenemos bastantes organizaciones, tanto como The Venture, que otros auspiciadores que nos han apoyado en Nidarra. Estamos celebrando más de 50 mil personas que han disfrutado del cambio que viene con el uso de un simple producto solar que está acceso a todos. O sea, un precio asequible. Y justo trabajando, tal como mencioné, con el sistema prepao, podemos hacer el sistema más grande funcionar igual. Igual como ustedes pueden comprar un celular pagando mensualmente al costo de ese celular, ya en su factura. Nosotros ya podemos, con un simple chip dentro de este producto, podemos estar activando el producto para que siga funcionando con cada pago. Y así ya se puede financiar una tecnología más amplia, más moderna, y que tiene un gran impacto positivo para todas las familias del Perú y de Latinoamérica. Entonces, les invitamos ya a colaborar con nosotros. Y de hecho, ya felicidades a toda esta reunión. Juntos vamos a lograrlo. Ahora vamos a conocer si es posible tener un mundo sin basura. Vamos a invitar a Andrea para que nos cuente un poco de simba. ¡Aplausos! Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre Simba. Y quiero contarles un poco cómo empezó esto. Yo soy parte de Generación Más Uno. Y mi equipo, nosotros nos conocimos hace dos años aproximadamente, en los 14, en el programa de Generación Más Uno. Un programa en el cual nos metió por el bichito de preguntarnos realmente qué estábamos haciendo con nuestras vidas. Llevamos una vida en coherencia y de ahí, cómo nosotros, con todas las herramientas que nosotros teníamos, podemos llevarla al servicio de los demás. Y es en esta travesía también, que María Paz, ayer como la mencionaste, es nuestro ángel guardián, pactó una reunión entre nosotros, Pipo, Vítia y yo, con Chacho. Y a partir de esa reunión fue un clic, que fue la primera idea que dio fruto Simba, para un mundo sin basura. Diariamente, en Lima, se generan 3.800 saladas de residuos orgánicos. Este es un dato a nivel municipal. No estamos contando todos los residuos que no pasan a través de la municipalidad. Entonces, se podrán imaginar que es una gran cantidad de residuos que se generan. Pero, ¿qué pasa con estos residuos? Hay dos escenarios. Principalmente, o se van al relleno sanitario, o un botadero a cielo abierto, o el chanchero informal recoge esos residuos y los utiliza para alimentar a sus cerdos que se encuentran en las zonas periféricas de Lima. Utiliza prácticas que realmente no son las más adecuadas ni para él, ni para el medio ambiente, ni para el animal. Pero, ¿qué pasa? En todo este camino que nosotros hemos tenido, más allá de buscar o preguntarnos y decir por qué lo hacen, es entender realmente este comportamiento que se viene repitiendo año tras año, y no solo aquí en el Perú. A nivel Latinoamérica también se puede ver esto. Y es entonces la importancia que nosotros tenemos en observar, entender el problema y proponer. Acá les muestro al señor Jorge. Es un señor que trabaja en chuprillos, en un parque, y él me dijo esto. Y me lo dijo cuando estaba reciclando. Me dijo, la vida es para delegarse, no para relegar. Y es una frase que realmente me llevó mucho, y es como que el punto y la potencia que nosotros tenemos para que hoy en día sigamos trabajando con equipo para sacar a flote. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Nosotros tenemos un ciclo SIMBAB. Trabajamos en el restaurante, capacitamos al personal para enseñarles a agregar sus residuos de la mejor manera. Luego, nosotros le ofrecemos al restaurante un certificado SIMBAB, y nosotros acopiamos estos residuos, los llevamos a una biofábrica para su procesamiento a través de un proceso biotecnológico, y producir un alimento de calidad que podamos utilizarlo para alimentar a cerdos. La idea de nosotros es tener una granja, con lo cual podamos convertir este alimento, estos restos en alimento, y luego este alimento, que se convierta en una proteína de calidad para la población. Y asimismo, ofrecerle esta carne al mismo restaurante. Pero eso es un sueño bastante ambicioso. Entonces, hoy en día estamos trabajando en esta pelea. Trabajamos con el restaurante, convertimos estos restos en alimento, y ofrecemos este alimento a los productores informales de los distintos parques pocinos, para ofrecerles un sustituto y una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son nuestros impactos? A nivel económico, les estamos ayudando a entrar a un mejor mercado. A nivel productivo, mejora muchísimo, el animal produce una mejor carne, eliminan impactos ambientales, contaminación del aire y del suelo, y se evitan emisiones climáticas, emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque ellos usualmente utilizan plásticos para quemar y zancochar sus alimentos. A nivel social, estamos potenciando y estamos reconociendo a estas personas que hoy en día cumplen una labor importante, porque ¿quién les gusta ocuparse en la basura? A nadie, pero ellos lo hacen. Y esto decanta en nuestro propósito. Nosotros queremos sumar soluciones regenerativas, sumar alianzas para un mundo sin basura. Súmate para un mundo sin basura. Gracias. Bien, Andrea. Bueno, acá vamos a tratar de entender un poquito los libros entre el arte y el medio ambiente. Vamos con nosotros a Alejandro de Aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Alejandro, soy venezolano, porque ya tengo unos 10 años acá en Perú. Vengo a hablarles de aire. Aire, para nosotros, significa arte, innovación, responsabilidad social y ecología. Algunos datos. En el 2012, la OMS dijo que una de cada ocho muertes en el mundo fueron a causa de la contaminación atmosférica. Peor aún, peor aún, en Lima, Lima tiene una de las peores calidades de aire de América Latina, de las capitales. Entonces, bueno, frente a esta situación, nosotros, ¿qué hacemos? Proponemos la creación de arte urbano, murales de arte urbano en vía pública, que, uno, son siempre creados con contenido educativo para difundir algún tema relevante para la sociedad. Dos, son creados de manera participativa con las comunidades que tienen, las comunidades donde se instalan estos murales para generar pertenencia del proyecto, del espacio público. Y tres, muy importante, pintamos con pinturas que tienen la capacidad de filtrar el aire. Estos son pinturas fotocatalíticas que se activan con la luz solar e imitan la fotosíntesis de las plantas y se ha medido que un metro cuadrado pintado con esta pintura tiene la capacidad de filtrar hasta la misma cantidad de dióxidos de nitrógeno que un árbol al día. Nosotros, hasta la fecha, hemos pintado ya más de 4.000 metros cuadrados en dos ciudades del país. Estos son algunos de los proyectos, siempre trabajando de la mano con empresas privadas, con algunas instituciones, grupos de voluntarios, empresas de primer nivel y hemos desarrollado ya un montón de proyectos. Y bueno, a la par, también hemos tenido algunos reconocimientos, como el año pasado, obtuvimos el Premio Nacional Ambiental entre otros premios internacionales también, algunos reconocimientos. Y bueno, gracias a todo esto, hemos logrado tener un crecimiento sostenido que nosotros de, digamos, tener una facturación del primer año nos fuimos duplicando y así hemos ido creciendo. Y esto es lo que nos ha demostrado, bueno, hemos generado también aproximadamente unos 400.000 dólares en valorización de impactos mediáticos sin costo alguno. y básicamente ¿qué tenemos? Tenemos un modelo que funciona, que vale la pena ser replicado y que genera interés para oficiadores, para comunidades, para instituciones. ¿Qué queremos hacer? Bueno, básicamente seguir pintando muros de aire, pero quisiéramos llevar esta iniciativa a nivel internacional, creando una comunidad internacional conectada a través del arte urbano, de la educación y el cuidado del medio ambiente. Hoy en día ya tenemos acuerdos de representación de aire en cuatro países de la región y estamos empezando en enero del próximo año los primeros proyectos en Colombia en estos tres países. Ahora, todo eso es muy interesante, pero ¿qué se necesita? Se necesitan muchas manos, ¿no? Se necesitan socios estratégicos, voluntarios, empresas que quieran adoptar, donar muros y financiamiento. Financiamiento para poder reforzar nuestra estructura de soporte y para comprarnos un trono de caída también. Bueno, nada, los invitamos a todos los que les interese, bueno, ahí está nuestra página web, las redes sociales nos pueden ver también, están todos invitados a sumarse. Gracias. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de compartir un poquito de la importancia de los ecosistemas para poder emprender e innovar, por eso es que vamos a invitar a Matías para que nos presente un poquito de qué es el FIS. ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, Felipe ya presentó un poco lo que es el FIS. Gracias, Felipe, pudiste ponerle el video que no me iba a dar el tiempo. Bueno, el FIS es el Festival Internacional de Innovación Social. Empezó en Chile hace cuatro años y este año ya está llegando a Argentina, a Uruguay, a Chile, en tres ciudades y a Lima. El objetivo del FIS es visibilizar a todos los emprendedores que van a desunir a ese escenario y a muchos más que algunos están en la pantalla, otros no están, pero la innovación social está creciendo muchísimo en el Perú, en el mundo y como han mencionado es bastante importante empezar a articularnos y empezar a trabajar juntos, colaborando y celebrando un poco lo que es el trabajo que venimos haciendo. Entonces, el objetivo que tiene el FIS es dar visibilidad a los agentes de cambio a través del intercambio de ideas, de música y de celebración de la innovación como motor de cambio social. Eso es súper importante, es una celebración en general estamos acostumbrados a competir en concursos para ganar premios y en este caso debemos colaborar para seguir conociéndonos y multiplicarnos el impacto. ¿Cómo hacemos el FIS o qué es lo que se hace en el FIS? Se crean espacios de intercambio, de integración y de inspiración para de esta forma movilizar el espíritu de cambio conectando a los agentes con las personas que quieren y pueden ser parte del cambio. Entonces, la música es el imán perfecto para que haya gente que de repente no está tan vinculada a los temas que estamos conversando acá. Presten atención para la música y se dan proyectos como aire y como simba y tantas otras cosas que estamos viendo de sexo en un asunto. Este año vamos a tocar tres grandes temas que son la biodiversidad en agua y en desarrollo humano. En verdad es como un saco inmenso en el que entran muchísimas cosas y a través de charlas, de talleres, de conciertos, de dinámica, de workshops para seguir promoviendo la innovación social para hacer que crezca y para inspirar a más gente que se sume al cambio que está creciendo en Latinoamérica y en el mundo. Esto será el 3 y 4 de diciembre en Barranco en distintas locaciones y vamos a empezar a comunicar todo y bueno, vamos a participar de hecho de acá mucha gente de acá sería bueno que puedan participar todos en realidad pero todavía falta un poco de que logremos colaborar un poco mejor con la empresa privada y con el Estado. Entonces un poco hago el llamaje de acá a todos los que puedan sumarse el FITS estamos esperando al sector público a la empresa para que como mencionó Felipe esté Marluchado esté Julieta Benéas esté Calle 13 este año todavía no estarán pero el próximo año estoy seguro que sí. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Shihui Gracias Sofía Hola, hola ¿qué tal? Buenos días a todos soy Sofía Rubio y soy bióloga y voy a contarles un poco sobre Shihui 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 nació en la Reserva Nacional Tapopata en 2011 donde yo crecí desde los 3 años y como el 80 o el 90% de la población de mi madre de Dios soy migrante y la paz está increíble ¿verdad? no sé si logran ver pero ahí estoy con mis hermanas en el río en la quebrada con mi papá alimentando guacamay y todo eso está increíble sin embargo bueno andaba alrededor de estos árboles que tienen como 500 años eso sin castaña sin embargo no todos los migrantes de madre de Dios la pasan tan chévere como yo y cada vez hay más la gente que viaja a madre de Dios en los últimos 15 años para ir a buscar oro y formas de vida más no sé si fáciles pero más beneficios la pasan así y no sé si eso es lo que lo que quieren ellos finalmente ¿no? donde el beneficio se entiende como la moto más moderna o la del televisor más grande y el teléfono celular más moderno cuando a veces ni siquiera saben leer lo que dicen entonces desde mi vivencia de madre de Dios al lado de la naturaleza no creo que esta persona pueda entender mucho si tú le dices hoy vamos a conservar la naturaleza porque es linda y porque qué lindo la naturaleza y cuánta felicidad nos da aparentemente él no cree eso por eso empezamos Shimi porque pensamos que hay alguna forma o es una apuesta para que haya un matrimonio feliz entre la conservación y el mercado para que personas como ustedes desde donde están en la ciudad puedan tocar un poco la conservación y como que vincularse con el poder que tienen para acceder a esa naturaleza eso es Shimi son productos de áreas protegidas en el mercado en Shimi ponemos un montón de valor agregado y buscamos tener un mercado directo y para eso le metemos arte cabeza cerebro ingenio de personas de aquí para lograr vincularse con ustedes eso somos nosotros desde hace 5 años lo hacemos y no tenemos clientes sino que tenemos aliados de crecimiento que son ustedes en este camino estamos muy cerca con gente de conservación somos en esencia eso pero todos ellos son algunos de nuestros aliados de crecimiento y finalmente los invitamos a ustedes para que vean cuánto poder tienen en las decisiones en las que toman cada mañana a tomar un desayuno o ahora en el break pregúntense de dónde viene ese café que están tomando de dónde vienen los plátanos si en verdad están teniendo algún impacto o no más allá de donde crecen y eso somos las chicas y chicos de la última expedición en el Cantañal donde ustedes también están invitados en marzo gracias vamos a tomar una pausa porque estamos un poco cansados creo cinco minutos y volvemos con el panel ecosistema para la transformación de la sostenibilidad ¿cómo armamos estos ecosistemas de emprendimiento en ciudades y por qué no en países entonces este siguiente panel va a hablar justamente de eso y para eso quiero invitar en principio Leonardo Maldonado Leonardo es el gerente general de Búliver arquitecto de formación y también arquitecto hoy de ecosistemas de emprendimiento Leonardo es además director ejecutivo del sistema en Chile bienvenido señor quiero invitar a pasar también a Carmen Mosquera más conocida como Mossi Mossi es especialista en comín en emprendimiento en economía de conocimiento me da como la rama también quiero invitar a Greg Mitchell Greg Mitchell es el managing director de Angel Ventures Perú es una red de inversionistas ángeles entiendo que la más grande del Perú y que está en plena evolución y nos va a contar un poco más sobre esto y quiero invitar también a Vasco Macías Vasco es emprendedor incontenible además de director del grupo Alimenta y nos va a contar un poco de lo que anda y cómo piensa contribuir a este ecosistema así que lo dejo en las manos capaces de donar lo que va a ser el moderador y la mesa es tuya muchas gracias para los que no sufrieron en el tormento de escucharme ayer vuelvo a decir que soy chileno y pido disculpas por ello hablamos una cosa parecida en español y cuesta a veces entendernos bueno venimos hoy día a hablar sobre cómo hacemos crecer el ecosistema de Perú y yo tengo existente la gracia para esta conversación de que no tengo la menor idea por lo tanto voy con esta curiosidad a preguntar parte de la dificultad que tenemos en Latinoamérica es que siempre construimos desde lo que falta la conversación siempre es que lo que no funciona lo que falta a dónde deberíamos estar qué dificultades tenemos y yo quiero hacer un cambio de arte con respecto a eso y hacerlo más bien desde lo que sí tenemos desde lo que cuáles son las fortalezas sobre cómo construimos desde las fortalezas en nuestra experiencia cada vez que tratamos de salvar esas famosas brechas primero estamos partiendo de la base de que existe un ecosistema ideal nunca sé de dónde viene y lo segundo es que partimos derrotados de toda la diferencia que hay entre nosotros y este ecosistema ideal entonces quiero partir escuchándolo desde sus particulares lugares donde están cuáles son ustedes las principales fortalezas del ecosistema peruano hoy día sobre las cuales tenemos que conocer y para adelante qué parte creo que la fortaleza que es fortaleza siempre van a tener que ser fortaleza es el emperador y la emperadora que son el centro del ecosistema es la fortaleza que tenemos ahora tiene que seguir siendo nuestro trabajo es seguir apoyando a para que nos llevan el ecosistema donde vivimos muchas gracias y también rápidamente creo que parte de la fortaleza es esa capacidad que tenemos para transformarnos que lo conversábamos ayer y que lo hemos escuchado durante toda la mañana nosotros transformamos por la crisis nos hemos transformado por el cambio climático nos hemos transformado por la forma de ser empresas y creo que ahí también tenemos una fortaleza para aprovechar todo este ecosistema que se está formando y utilizarlo al máximo muchas gracias yo la verdad que veo un montón de cosas de base en la sociedad no solo pero en la sociedad latina que nos da esa posibilidad de integrarla uno la sociedad lina siempre estuvo organizada creador de comunidades es natural cuando cualquier persona en la empresa tiene un problema inmediatamente todos se juntan inclusive está peleado se junta para hacer la junta para apoyarla eso es muy natural eso es que tres dos hemos pasado en los países con mucha escasez que nos ha hecho sumamente creativos son muy muy creativos podemos arreglar un auto con un chicle podemos resolver porque hemos pasado con mucha escasez y lo tercero somos de alguna manera personas cercanas simpáticas nos peleamos con el tráfico y tal pero el latino en general es una persona que conecta con el otro y el ecosistema es eso son conexiones no son individuos aislados y yo he ido viendo como cuando tienes una idea que es apasionada un poco loca la gente viene y se juntan y se unen y dicen yo también y comienza a ver una sinergia bien linda entonces creo que tenemos una base muy muy sólida de lo cual partido para hacerlo y las ideas de financiamiento llegarán entre la base y la que está muy bueno ahora mucho de lo que han hablado es común al resto de latinoamérica sin embargo a la hora de potenciar nuestro ecosistema parte del dilema es que perdemos capital en el mundo las regiones no pierden la capital y la capital lo pierden respecto al resto del planeta entonces si tuviéramos que hacer un llamado a la humanidad ¿por qué Lima? ¿por qué Perú? ¿por qué el futuro va a pasar por aquí? ¿qué tenemos que hacer que construya que vamos a construir el futuro desde aquí? estoy seguro que hay 500 maneras en que no vamos a construir el futuro desde aquí hay 500 maneras en que la moda probablemente del mundo va a salir más de Milano de Tokio o de Baní que de acá está bien pero ¿qué es lo que va a salir de acá? ¿cuál es la invitación que le podemos hacer a la humanidad de vénganse para acá aquí está pasando el futuro desde su distinta perspectiva desde donde ustedes trabajan ¿qué es lo que es característico de acá? ¿cuál es la comida? que es un gran atractivo a mí me interesa mucho emprendedores que están atacando problemas importantes en sectores tradicionales en Perú donde Perú es reproducción mundial inclusión financiera agro minería son sectores que en este país tiene fortaleza a nivel mundial atacando problemas en esos sectores puede haber muchas oportunidades de buscar soluciones que van a mejorar nuestras vidas acá y van a ser por lo tanto la vida ya inclusión financiera, hemos logrado mucho por las cajas rurales y por las cajas rurales y por finanzas pero ahora con quien quiera tenemos que tener que ir a otro otro nivel de inclusión financiera o sea, financiera bueno, tengo una lista larga de razones por las cuales se desarrolla acá uno, los investigadores hay muchísima creatividad a un costo comparativo bastante bajo cuando comparas un PHD es lamentable, tiene que desarrollarse pero el costo comparativo de investigación en el Perú es bajo respecto a los intereses número dos, la biodiversidad que hay, el acceso a desde metabolitos, bacterias, plantas y demás hablo porque es el tema en el que me metido en la biología pero hay acceso a muchísimo finalmente tenemos una un espacio para hacer porque no hay mucho hay un mercado creciente con un demográfico con mayores ingresos queriendo demandando productos nuevos y hay un poco de productos nuevos hay muchísimo espacio para innovar y finalmente hay grandes empresas que tienen grandes problemas y que no es su tema central resolverlos las mineras las textiles las exportadoras tienen un montón de problemas que no hayan resolvido y que no se van a entrar y que se han resolvido porque son funcionarios entonces hay oportunidades para desarrollar soluciones para estas empresas entonces hay un montón de, ahí está el mercado está la innovación sí es verdad falta el mercado de venture capital falta un poco de mentoring pero eso es parte del sistema que tenemos que hablar Sí, me gustaría focalizar también y fortalecer un poco lo que comentabas el tema de las oportunidades en muchos de los países donde sí está avanzado el tema de los emprendimientos sociales con la mujer de innovación de los temas que sea se ha avanzado muchísimo tú vienes aquí tienes oportunidades por donde vienes tienes oportunidades en el tema de la educación por ejemplo no solamente en las zonas urbanas para incrementar la calidad si como ¿cómo haces para que la educación llegue en la calidad que queremos a todas las zonas rurales el acceso a las zonas rurales en educación en acceso a servicios financieros en salud es una oportunidad inmensa para quien quiera hacer emprendimiento con escala y con tecnología Super Nosotros en Latinoamérica venimos generalmente de una cultura poco emprendedora por decirlo amablemente tenemos más bien de una cultura de funcionarios y yo diría que en buena parte Latinoamérica ha ido cambiando esto es un proceso de cambio entonces ¿y cómo va ese cambio en Perú? ¿qué han visto ustedes? ¿qué está pasando en las universidades? ¿qué está pasando? hoy día el joven decide ser emprendedor en la familia ¿lo aplauden o le aplauden en la cara? ¿o qué? ¿cómo está ocurriendo esto? ¿la gente balona los emprendedores como nuevos héroes? ¿o todavía esa conversación no llega? ¿cómo lo ven desde los distintos puntos? el emprendedor yo creo que sí es el nuevo hijo los chicos que están saliendo del colegio que están saliendo de la universidad ven como el emprendimiento como el camino para ser feliz y para tener el éxito económico ¿no? incluso hay ese cambio de chico no solamente para poder tener el éxito económico sino para que tú seas feliz para que seas libre para que haga lo que te gusta incluso gente de generaciones superiores de 30 de 40 de 50 están viendo el emprendimiento como lo que ellos quisieran ser esa la reinvención de los 40 de los 50 entonces yo creo que sí es el nuevo hijo y la nueva heroína y para mí esa es la clave nosotros todos nosotros ayudar a bajar el costo de oportunidad de alguien salir de su trabajo al ser el emprendimiento porque en lugar de ser emprendedores saliendo de la universidad que queremos también necesitamos personas dispuestas a fracasar y una sociedad que quiere apostar en ellos y esperarlos para que fracasen en grande o tengan mucho éxito y esto es lo que vamos a poco a poco lograr pero los emprendedores de futuro en Perú tanto van a ser jóvenes de la universidad como personas saliendo de un sector formal para solucionar problemas en esos sectores yo lo veo un poquito diferente no se da todos los países pero en Perú se habla de que más del 50% de la población de los comerciantes activos son autoempleados pero son ambulantes son productos tienen una carretilla de repente a uno le fue muy bien y tiene una tienda de gamarra y han salido grandes empresarios así pero hay bastante emprendedorismo pero no ordenado no formal los últimos tres o cuatro años toda la movida de startups yo como lo veo a los emprendedores los veo realmente como héroes como super cool y yo creo que muchos de sus amigos los van a ver como yo quisiera hacer como él me muero de nervios como se han matado y no tiene pero muy 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 atinados probablemente los papás están asustadísimos porque muy probablemente fueron funcionarios ejecutivos pero es el momento es el momento del país y yo sí creo que la gente los veo un poquito con nervios pero como él realmente así que sí yo creo que eso es muy importante y yo creo pero otro factor que hemos conversado son las organizaciones que hacen estudiadoras y estudiadoras son muy importantes en hacer que esa persona sea los peores y never hace un buen trabajo con eso hay una hacedora que se llama pledge que está también promoviendo emprendimientos sociales y los nuevos emprendedores pero es muy importante que vemos a los emprendedores como estrella en ese y nuestro rol como instituciones como incubadoras como fondos que financian para promover justamente esa imagen del emprendedor como héroe pero sobre todo creo yo el emprendedor con propósito ¿no? al inicio que había toda esta locura del emprendimiento por emprender para lograr ser millonaria en un segundo creo que ya pasó y ahora tenemos que dedicarnos a promover esos emprendimientos que solucionan un problema de necesidad súper importante este punto porque efectivamente parte central de lo que estamos hablando de la economía es del emprendimiento con propósito ahora eso implica una nueva visión de la economía implica nuevas conversaciones sobre cómo se hace esa empresa para qué se hace esa empresa cuáles son los desafíos que hay que atacar y cómo hay que atacarlo sobre todo la pregunta es que ¿cómo ha ido avanzando esa conversación en Perú? ¿cómo ven ustedes? ¿es parte de la conversación de los diarios? ¿es parte de la conversación de las universidades? ¿es parte de la conversación política? ¿la reinvención de la economía es algo que está en la palestra o algo que todavía está partiendo? yo creo que todos somos parte del ecosistema en el caso del BID del FOMIN también es parte del ecosistema y también han tenido que transformarse y de pensar en ok somos financieros en proyectos estamos buscando hacer proyectos pilotos para ver qué sale de ahí hemos tenido que convertirnos ok esta es la nueva economía estamos ahorita trabajando en tres focos de atención que es ciudades inclusivas agricultura inteligente y economía del conocimiento y las tres con el enfoque de cómo resolvemos problemas de la sociedad a través del emprendimiento innovador entonces creo que todas las instituciones se transformamos así estamos aquí estamos bien conectados estamos sintiendo lo mismo pero afuera hay bancos minas que están con directorios en el piso 18 en donde de repente por ahí hay un chico un poco más joven que dice oye pero la sostenibilidad conecta pero se mueve de nervios esa es la verdad en la gran mayoría de empresas el buscar el valor principal sea el dar no están buscando cómo capturar todavía está lento pero está surgiendo pero donde sí surge yo creo evidentemente creo donde surge mucho más fuerte que es en el público en el consumidor ese consumidor que de repente no lo habla de algo santa pero prefiere a la compañía que es coherente la compañía que tiene un propósito que tiene un espíritu que es espíritu que se conecta con sus productos nos damos cuenta rapidísimo cuando una compañía está queriendo capturar valor más que lo que crea el consumidor se da cuenta inmediatamente y eso no solamente en el Perú pero en todo el mundo pero eso ya es una onda imparable creo que va a ser imposible hacer empresa dentro de muy poquitos años solamente capturando así que yo creo que así todavía hay trabajo por hacer en las grandes corporaciones infiltrar el bichito en líderes más uno tenemos el tema de hacer el convencer al 2.5% para luego convencer al 13% y saltar el chasis para hacer una bola de infectar y poco a poco ir llegando a la mayoría siguiendo la ley de la situación de la innovación pero esas en Lima son 8.000 empresas grandes medianas solamente 8.000 tenemos que infectar a 170 y logramos infectar lograr meter el bichito en ese director del que se hable y dicen ¿por qué no? tratamos de ser coherentes queremos vender felicidad ¿sonos felices dentro de la empresa? cuando 170 empresas comiencen a tener ese cambio de chip en Lima 170 no es mucho el siguiente reto es 1.080 y ahí ya se viene la onda así que está todo por hacer pero tenemos un poco más moderno muy bien yo creo que tenemos los otros actores de la historia que no son actores tenemos dos efectivos uno es ordenar y limpiar la cancha puedan jugar y eso es bajar las barreras de empezar negocios eso es limpiar relaciones hacerlo mucho más fácil para ellos hacer su trabajo y resolver problemas ellos saben mejor que nadie resolver los problemas solamente tenemos que tener que usar la tecnología para hacerlo el segundo es darles un camino para tener éxito ahora en Perú todavía no hemos armado bien este camino diputadoras universidades la parte capital semilla apoyo de la Universidad de San Andrés tenemos que hacer un mejor trabajo para que puedan tener fondos a llegar a fondos regionales internacionales esa parte de construir el camino para el sector aún es algo que los actores nosotros tenemos que hacer mejor las viejas misiones sobre el ecosistema hacían pensar de que el tamaño del ecosistema estaba directamente vinculado al dinero mientras más inversión teníamos dentro del ecosistema más rápido crecía parte de lo que ha ido a demostrar la experiencia es que efectivamente tiene más que ver con la fluidez la fluidez del talento la fluidez del dinero la fluidez de las capacidades y parte de la dificultad que tenemos en Latinoamérica es que vivimos en compartimentos de estados que el Estado desconfía de la empresa desconfía de la universidad las universidades desconfían de la empresa y del Estado en fin todos los programas de todos todos además solemos vivir la vida entera en uno de esos compartimientos lo que acontece en los ecosistemas que florecen más rápido es que la persona pasa del Estado a la empresa privada a la universidad y se mueve y el know-how se mueve en la misma velocidad y las redes y los capitales se mueven en la misma velocidad entonces parte de la pregunta es ¿cómo ha ido avanzando en Perú esta capacidad de ponernos de acuerdos y de colaborar entre los distintos compartimentos de Frankfurt ¿qué espacio hemos ido inventando en que se encuentran estos mundos y que se tienden puentes? ¿qué puentes interesantes han ido apareciendo? les puedo contar lo que yo he visto y veo dos momentos en los años 50 y luego un gran masivo y luego de vuelta a ver en los años 50 comenzaron a aparecer como los gremios por allá aparecieron algunos institutos técnicos y había algo de colaboración e innovación entre empresa y universidad luego de cierto total desde los años 60 a 70 murió hasta recién hace poco hace poco el gobierno comenzó a decidir a indicar el dinero para innovación y al principio cuando a mí me pasó como empresa nos acercamos a la universidad porque decían claro yo veo los fondos y no tienen los dos puntos y nos juntamos y era un matrimonio de mentira y nos dimos cuenta que fracasó rápidamente porque eran tu idioma completamente ellos querían comunicar papers y nosotros queríamos sacar productos entonces una descomunicación han pasado tres o cuatro años y hoy existen centros de excelencia hoy existen bastantes incubadoras dentro de las universidades comienzan a aparecer los espacios pero efectivamente como comentabas hay huecos hay vacíos en los que están faltando y están faltando inventores por ejemplo que conecten al entusiasmo con los sistemas de la empresa mediada o grande entonces si comienzan a aparecer los espacios yo diría que en las incubadoras por ahí aparecen algunos think tanks hay algunos centros de excelencia pero el idioma ha pasado tanto tiempo que uno tiene que entrar con humildad para decir ok yo de repente veo el mundo desde mi óptica y no desde la óptica del otro entonces hay hay todavía bastante por el momento parte de nuestra misión o nuestra misión es cerrar las brechas de confianza de conocimiento y capital en Perú y la forma que vamos a romper es a paradigmas con esa persona de 18 es la primera la mostarda solamente quiere los 10% de negocio como mencionó Mónica en el caso de Cárdenas eso es lo único que realmente el INES va a pasar con los ex ministros de Perú ex directores ex ex entera están un día recogando emprendedores con porcentajes pequeños de sus empresas porque ahí vamos a ver más mucho gran movimiento y cambios cambios creo que estamos aprendiendo y que es un proceso de largo plazo es un proceso que fluye a la colaboración pero en espacios como este por ejemplo lo sientes mucho más fácil entonces creo que ahí tenemos que poner cada uno de su parte para empezar a crear esa fluidez en la colaboración lo veo ahí a Miguel y me acuerdo que el otro día voy a visitarlos en Fletch y supuestamente yo iba a ser la que iba a ir a porcar ahí lo que yo he extraído del aprendizaje para luego ayudar a otros emprendimientos es muchísimo más de lo que supuestamente seguro iba a dar ¿no? y por alguna razón que va más allá del razonamiento eso se da con fluidez simplemente tenemos que practicarlo tenemos que salir afuera en el jardín y conversar entre nosotros y preguntar ¿qué haces tú? y contarte ¿qué hago yo? y ahí van a aparecer todos estos dos días han aparecido oportunidades de colaboración con propósito y con beneficio para ambas partes que están conversando practicar dar el primer paso súper bueno por último parte de la dificultad que tenemos que tenemos tendencia a ser un poquito xenófobos nos gusta lo nuestro y nos gusta los otros la pregunta es ¿cómo ha ido viéndose Perú? ¿cómo está la relación? ¿qué capacidad tienen los emprendedores de visionar invadir el mercado mundial? ¿qué capacidad tenemos de colaborar con otros países? ¿qué capacidad tenemos hoy día de efectivamente soñar de manera colectiva? nos pasa que en Latinoamérica que decimos no es que nosotros y ellos son distintos y eso puede ser de un barrio a otro o de una ciudad a otra o de un país a otro tenemos tendencia a rescatarnos los ecosistemas más dinámicos generalmente son mucho más expansivos y tienen más capacidad de colaboración con la gastronomía entonces ¿cómo hemos ido avanzando en eso? puedo dar mi opinión desde mi experiencia y tuve la suerte o la carga o la responsabilidad no sé de ser una familia de empresarios en donde chicos me dijeron tú no tienes derecho a pensar en cosas chicas tienen que pensar en radio y la verdad que dentro de esta parte las fronteras medio que medio que de verdad no existen primero por los estados en libre comercio segundo por las comunicaciones somos todos muy parecidos pero esa es mi experiencia la verdad es que por otro lado si veo en muchos emprendedores todavía una mentalidad de no, yo no voy a ser chiquito porque no quiero relajarme mucho son muy pocos los que tienen el sueño de decir güey esto es una cosa que con orgullo yo la quiero llevar al mundo es una solución y no importa que en otro sitio yo no tenga un ingreso lo comparto lo que lo lleve y se dé tener orgullo que crezca y siento que hay pocos de eso todavía hay algunos que tienen ese tamaño del sueño y típicamente de repente llegan los sueños gigantes pero les va mucho mejor en el corto plazo y entonces no hay fronteras de la verdad pero si hay bastantes fronteras fronteras mentales sobre todo de tamaño más que de mi zona de mi distrito de mi país de tamaño principalmente que se leen a nosotros nos encantan los emprendedores que piensan de forma racional creo que una característica muy importante de esas personas es apertura dispuesto a compartir todos sus ideas de negocio dispuesto a compartir hasta algunos míticas importantes porque eso demuestra una apertura de compartir recibir feedback y de identidad de aprendizaje entre los hombres que aún les cuesta en esa apertura compartir ideas va a costar en crecer y va a crecer rápido no necesariamente una característica de una mejor que está visto a ver todos en el trabajo si queremos resolver los problemas de la sociedad tenemos que pensar en grandes tenemos que pensar en soluciones escalables aunque al principio como conversamos con una emprendedora ahí afuera haya que dar los primeros pasos pero ya pensaste hacia donde quieres llegar sobre cómo se quiere resolver problemas de la sociedad y con respecto a tu pregunta del tema y no me relaciono con el de aquí o el de allá otra vez yo creo que estamos aprendiendo y creo que nos estamos dando cuenta que cuando compartimos con personas que viven de otras realidades de otros países se nos abre la visión los horizontes los contactos y que las oportunidades para crecer son mucho más grandes super entonces para ir cerrando que desde sus distintas lugares en el ecosistema parte parte de lo que nosotros hemos aprendido en el ecosistema en Latinoamérica es que el primer prejuicio es tratemos de ser todos iguales y tratemos de pensar todos iguales porque así vamos a ir bien y al contrario es la diversidad lo que produce la riqueza del ecosistema y por lo tanto es fantástico tener tres miradas distintas desde lugares distintos lamentablemente la persona del estado no pudo llegar había sido más interesante la conversación pero la pregunta es ¿de dónde ustedes están parados? ¿cuál es el desafío que tienen para el ecosistema? ¿cuál es el rol que ustedes se ven jugando? ¿cuál es la oferta que ustedes quieren hacer y el sueño que tienen para el ecosistema? como banco como FOMIN hemos dejado de ser financiadores de proyectos y creo que tenemos hoy día un rol de promover de vincular de diseminar lo que está pasando en otros países de la región para poder promover empresas que solucionen problemas de la sociedad en la región muchas gracias nuestro rol es impulsar emprendedores excepcionales en Perú con capital inteligente lo que quiero hacer por esto es que si hay inversionistas ángeles de valor agregado ya tienen expertismo en sector probablemente puede aportar valor a un negocio hay un estudio de que empresas con energías ángeles tienen 17% mayor probabilidad de éxito de salida de éxito que emprendimiento sin ese rol hay capital en Perú hay buenos emprendedores tenemos que empezar a asegurar que ese capital está yendo a emprendedores muy buenos en una forma que les va a reparar para que tengan más problemas de de éxito de hecho yo me pregunto siempre cuál es cuál es mi rol en este ecosistema y a la conclusión de la que he llegado es muy simple que es en los ecosistemas de la naturaleza que tiene millones de años de desarrollo de funcionamiento nadie se siente solo todos están interconectados y el rol desde el rol más chiquito hasta el rol más grande es fundamental está ahí porque si no se debe balancear todo lo que yo entiendo es y así lo tratamos de buscar constructivamente a la empresa en la que trabajo es no estar buscando competir por algo que yo no soy sino buscar cuál es presencia y perfeccionarte en llevar presencia y ser la mejor versión de ti mismo para la sociedad es súper difícil es súper difícil es mucho más fácil hacer lo que el comercial te dice la sociedad nos dice que seamos en cada uno diferente de nosotros y lo mismo para los emprendedores cuando yo comencé a hacer un emprendimiento hace 20 años es una empresa un poco más grande es cuando vienen a intentar ser consecuente cuál es tu pasión cuál es tu rol cuál es tu aporte a esa sociedad a ese ecosistema y normalmente normalmente van a venir las respuestas hoy tenemos retos grandes alimentar al mundo desde el desierto con microalgas regenerar 250 mil hectáreas y hace falta gente y hace falta gente así que quien quiera ayudar en esta locura no se velo vos hay retos en donde por sacar del país el planeta en fin tenemos todo que pasar muchas, muchas gracias los ecosistemas no se construyen de manera centralizada no se construyen por institución no se construyen por obra no se construyen por gente y colabora desde distintos lados desde distintas miradas y como decía ayer en la mañana sobre todo desde la pasión desde el compromiso individual personal con el futuro que estamos construyendo así que muchas, muchas gracias por lo que están haciendo y a lo mejor de las partes un aplauso listo muchísimas gracias por su participación super interesante y llegando hacia el final de este foro quisiéramos presentarles algo muy especial que hemos venido cocinando Alonso y yo hemos empezado este pequeño espacio con Felipe Contreras contándonos como conectas el propósito desde el amor con los emprendedores mostrándonos como eso se vuelca en proyectos grandes proyectos realmente impresionantes con muchas ganas de cambiar el mundo y ahora les presentamos algo que estamos emprendiendo nosotros mismos dentro de Libélula y empezamos con Alonso que nos va a contar un poco de dónde viene esto hola nuevamente bueno tengo que decirlo Libélula sueña mucho y sueña grande y lo hace en el año 2014 cuando formé desde formó parte de Libélula siempre siempre hemos tratado de inspirar hacer convocar en conjunto nunca pensando solamente en la comunidad que hemos creado muchos de los chicos desde ese año Laboratorio Más Uno o Lab Más Uno es una de esas muestras de inspiración de acción que creemos que es importante para el Perú nos hemos vinculado con muchos chicos que están acá en las negociaciones sobre el cambio climático del año 2003 inclusive y nos dábamos cuenta desde ya que desde la política internacional la respuesta no solamente iba a emerger y la respuesta también emergió en ese sentido desde el emprendimiento entonces Lab Más Uno es esta es esta excusa que nos que nos convoca ahora y hacia adelante para tratar de armonizar tantas intenciones positivas tantos buenos deseos tanta evidencia tantas oportunidades que hoy día en el Perú existen ¿cómo nace Lab Más Uno? nace desde el corazón de Generación Más Uno hace un par de años como una de sus terceras como una tercera línea además de educación y participación que conseguimos desde ya en Generación Más Uno lo que buscamos es transformar o crear una comunidad que pueda catalizar la transformación desde ese entonces era catalizando las oportunidades de las futuras hoy en día esto ha trascendido y trata de convocar a muchos más actores de la comunidad la comunidad tiene cuatro elementos centrales que hemos sacado siempre de que nunca se pierdan en cualquier tipo de actividad en general el primero como lo ven acá son los valores en ese sentido quizás uno de los principios que nos orientan es el que somos uno con nosotros mismos con los demás en general y con el entorno algo que aprendimos en general en la práctica y que lo venimos haciendo desde siempre en la relación que tenemos con los demás y en general en su comportamiento el segundo elemento es la actitud que tenemos en la vida y lo digo claramente porque la actitud que tenemos que tener es crítica es reflexiva pero también tiene que ser propositiva y acción y eso es uno de los pilares fundamentales de la comunidad el tercer elemento de la comunidad son los conocimientos qué aprendemos en qué momento no solamente sobre ciencia motivación adaptación y cambio climático sino en general sobre mucho más saberes que hay hoy en día y el cuarto elemento fundamental es para qué aprendemos y cómo aprendemos y eso es a partir de las competencias que tratamos de forjar día a día en la comunidad acá hay una foto muy hermosa que fue de una de las salidas que tuvimos nosotros en el año 2014 allá por octubre en donde seguíamos la comunidad de jóvenes recuerdo que en esta oportunidad nos fuimos un par de días a un encuentro también y creo que se sellaron tres cosas importantísimas la primera el amor que tenemos hacia nosotros mismos créanme que cuando hablamos de generación más uno cuando hablamos del más uno que le suma que propone que transforma es simplemente amor a todo lo segundo y creo que es muy importante la confianza que hay en cada miembro de la comunidad trascendental para cualquier tipo de transformación innovación o emprendimiento que hoy día nosotros podamos tratar de hacer y buscar sin confianza no hay nada y lo tercero un enfoque de colaboración radical ya no somos hoy día de la era y lo han dicho ayer de la competencia todo por el contrario empezamos en una era donde en realidad tenemos que buscar la colaboración con un propósito genuino pero concreto y real creo que creo que se pasó si pudiese resumir por así decirlo que es este más uno es es la capacidad que tenemos para explorar en todo momento de asumirnos como entes finitos y proponer soluciones concretas y además creo que está muy lento en una foto de un compañero de la comunidad en donde en donde tratamos de prototipar a partir de una idea a partir de de identificar escenarios en el futuro de cómo el Perú podía transitar hacia un estadio debajo del carbón de residencia del clima tratamos de prototipar dos emprendimientos entonces en realidad ¿por qué presento eso? porque LACMAS1 no emerge de la noche en la mañana además de tener un sentido de transformación y orientada a innovación para catalizar la sostenibilidad en el país nace una comunidad de personas con un propósito genuino propio y que creemos que es importantísima esto para poder catalizar cualquier tipo de iniciativa pero cuando no hay propósito cuando las cosas no son puras cuando no hay amor cuando no hay confianza es muy probable que las cosas que se hagan pierdan su pureza entonces esto lo digo para dar pase a Pipo Pipo es quien lidera LACMAS1 él va a presentar de qué se trata esa iniciativa y cómo nos podemos sumar bueno LACMAS1 es en su esencia y acá se queda un poco corto la primera la primera jugadora enfocada en sostenibilidad en el Perú esperemos que haya muchas más las necesitamos no es una incubadora tradicional de pronto porque nosotros creemos mucho en la comunidad que ha mencionado Alonso y lo hemos vivido con lo cual nuestro primer objetivo es movilizar convocar y construir confianza en una comunidad diversa para llevar a cabo retos de innovación y colaboración abierta hemos identificado algunos desafíos concretos para el Perú que queremos presentarle ahorita queremos incubar ayudar a que salgan ¿no? hablaban hace un rato de fluidez del viaje del emprendedor queremos dar ese impulso inicial dentro de un entorno y una comunidad de apoyo de soporte incubar las ideas más prometedoras y todo este proceso tiene que estar constantemente acompañado de aprendizajes potentes de espacios de aprendizaje especialmente que finalmente estén enfocados en generar un impacto para la sostenibilidad el primer día escuchamos un set de televisión espectacular un programa de noticias de cosas que estaban sucediendo en ese momento noticias que a muchos nos pueden sorprender nosotros queremos irnos un poquito más allá los invito a subirse a una máquina del tiempo que ya la hemos desarrollado en el futuro la hemos traído acá el 2016 y viajar al 2021 este es un boletín de noticias que hemos traído de vuelta en el 2021 en este caso en el cual se anuncia que miles de científicos y emprendedores están migrando al Perú para desarrollar sus proyectos en sostenibilidad el boom de inversiones sostenibles encaminan al Perú a ser el primer país carbono negativo del mundo la comisión nacional ojo no de la competitividad sino de la colaboratividad acaba de inaugurar el Instituto Nacional de Innovación Abierta las startups climáticas peruanas han recibido ya más de 100 millones de dólares en inversiones a través de crowdfunding solo en este año y finalmente este ecosistema de innovación sostenible es estudiado por universidades de 23 países que quieren evitar lo que está haciendo el Perú y no solo al nivel del ecosistema sino también esos desafíos que lanzamos 5 años atrás están teniendo resultados Lima ha alcanzado la meta de cero residuos cero residuos a los botaderos 3 años antes de lo que estaba previsto lo que vemos acá es una foto de la nueva planta de reciclaje inaugurada en la Costa Verde que además de reciclar también producirá alimentos se indican ya operaciones y emprendimientos de minería urbana para recuperar todos esos desechos que en algún momento se nos ocurrió botar en un reino sanitario ya estos están obviamente clausurados ya no los necesitamos pero más bien hay que regular lo que está ahí y estamos ya contemplando importar la basura de los países vecinos Marino ayer nos lanzó un desafío que él dijo que es la meta para su vida y nos gustó y lo hemos tomado de hecho eso no salió ayer ya lo hemos conversado con él antes y es recuperar el 70% de los ecosistemas del país esto está totalmente encaminado de hecho 140 especies de aves que están en la lista de especies en peligro de extensión están siendo retiradas de esa lista gracias a esta retención ex mineros ilegales en madre de dios se están entrenando en masas en reforestación sostenible las poblaciones de fauna marina están en aumento por primera vez en 20 años y nuestro amigo Marino ha logrado llevar su academia de regeneración de ecosistemas a 5 regiones del Perú pero también como vivimos en el Perú ha cambiado drásticamente el 65% de los peruanos hoy habitan viviendas bioclimáticas y autosostenibles producen su propia energía reciclan su agua los nuevos proyectos inmobiliarios son construidos en un 95% con materiales reciclados la reutilización de las aguas ha disminuido el consumo en 95% y en promedio las familias están cultivando el 80% de lo que comen en sus parques y en sus huertos propios en la energía de Perú ha habido un cambio enorme inimaginable 5 años atrás el 97% de nuestra energía proviene de fuentes renovables en el transporte ya los motores a hidrógeno y eléctricos son totalmente comunes en ICA acá vemos una foto se acaban de inaugurar estas cuatro plantas de concentración solar que nos pueden dar energía solar las 24 horas del día y la generación distribuida como veíamos con las casas es decir edificios casas que producen su propia energía se ha quintuplicado en los últimos dos años realmente impensable en el pasado y finalmente todo eso no puede funcionar si no tenemos seguridad hídrica el cambio climático está azotando duro pero hemos encontrado que el Perú es el país con mayor seguridad hídrica gracias a algunas medidas implementadas gracias a algunas innovaciones y eso ha llevado a que las playas de Lima sean premiadas como las más limpias de su ambiente el acceso a agua potable alcanza el 99% gracias a técnicas de nanofiltración para el hogar y las soluciones innovadoras para el saneamiento hoy han logrado que haya total cobertura y están generando energía para 100.000 hogares hemos hecho un pequeño viaje en el tiempo y ahora entramos nuevamente en la máquina del tiempo volvemos al 2016 y volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato estos son nuestros sueños son como habrán pensado son grandes sueños como habrán visto y sacamos hoy un aviso acá en el nexo más uno de lo que necesitamos para que eso suceda para que eso suceda necesitamos una comunidad comprometida 100% que esté impuesta a colaborar y que desde la diversidad de sus creencias sus capacidades y sus conocimientos pueda aportar a hacer estos cambios para esto necesitamos buscamos a los emprendedores emprendedores de todas las edades no discriminados y que realmente quieran cambiar el mundo buscamos mentores mentores dispuestos a compartir su sabiduría su experiencia también creemos que los voluntarios son importantes si de repente no estás en condición de dedicar toda tu vida a esto dona una hora a la semana una hora al mes todos buscamos también a las empresas que quieran apostar por la innovación para la sostenibilidad y que nos puedan dejar sus propios retos para que esta comunidad también los haya dado a resolver y finalmente buscamos y finalmente aliados de todo tipo todo individuo organización que quiera dejar un más o menos para el mundo bueno este es nuestro boletín espero que les haya gustado y queremos y queremos invitarlos ahora si algo de esto les ha resonado con ustedes hemos creado este pequeño panel acá lo ven súmate a la comunidad más uno ahí están nuestros cinco retos y todo aquel que quiera contribuir a esta comunidad por favor déjenos ahí sus datos Edison que está sentado ahí nos puede ayudar con eso déjenos sus datos déjenos sus propios desafíos que quieren resolverlo de repente en su empresa no tienen idea cómo hacerlo creo que juntos aplicando la inteligencia colectiva lo podemos hacer así que eso es la más uno presentado aquí en sociedad por primera vez y muchísimas gracias por estar acá y compartir este momento con nosotros aplausos y Gracias por ver el video.